lecciones de la biblia a continuación bienvenidos a un día más en nuestro repaso de lecciones de la biblia hoy con el tema altos pensamientos y caminos texto para hoy está en el libro de isaías capítulo número 55 y vamos a leer el versículo número 9 como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos desarrollamos en el día de hoy dos temas alrededor de lo que acabamos de observar más alto más fuerte eso significa que existe algo que tiene un nivel de superioridad sobre otro punto de relación y aquí lo que está comparando es los pensamientos de ustedes los caminos de ustedes los seres humanos con los pensamientos y los caminos de dios y algo quedó claro los míos son mucho más altos son superiores aquí hay una lección por aprender quién tiene el poder yo dice dios quién tiene la sabiduría yo dice dios ahora vamos a contestar otras preguntas quién es el débil yo dice el hombre quién es el que cometió pecado yo dice el hombre quién es el que necesita salvación yo dice el hombre en esta conversación la criatura tiene que reconocer la superioridad de su creador y esto requiere un punto muy importante la humildad el libro de esa idea nos está presentando el problema humano el pecado humano pero también nos está presentando la solución a este problema y es el mesías un mesías que paga el precio pero un mesías que quiere seguir acompañando a través del espíritu santo a todos para lograr la victoria entonces el ser humano necesita humildad para aceptar este proceso a todos nos cuesta creer tú eres superior a mí tú sabes más que yo necesitamos humildad para reconocer eso y esa humildad se demuestra en lo primero que haces cuando abres los ojos cada mañana qué ves con quién hablas qué tipo de relación tienes la humildad debería llevarme a tener una comunión diaria con dios oiga el débil soy yo la criatura soy yo pero el diablo ha engañado al mundo para enseñarle a vivir como si nosotros fuéramos dios él se creyó dios en isaías 14 y luego cuando viene a hablar con eva le dice si comes de este fruto serás como dios a nosotros nos tienen el mismo engaño nos creemos dios no oramos no necesito una iglesia no necesito una relación con cristo no necesito sentarme con él a hablar y a saber qué es lo que yo necesito ese es el primer punto clave hoy ahora vamos al segundo en el mismo isaías 55 dice la palabra que yo les doy no vuelve a mí vacía vuelve a mí plenamente llena la bendición de reconocer la autoridad de dios sobre nuestras vidas la humildad de buscarlo en la biblia en la oración y en compartir con otros el amor de jesús produce bendiciones tu vida se llena de bendiciones sigue la frase de la semana estamos de oferta en el cielo y ahora puedes venir a cristo y recibir el cambio que tu vida necesita soy daniel herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones